muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy sí que sí chicos hoy estamos ya con la bici por fin ya era ya era ahora tenía muchísimas ganas de darle a la bici y bueno estamos muy fríos he cogido la bici de aquí de casa aquí que no tengo ningún kilómetro llevo nada así que serán 300 metros hasta donde yo vivo aquí y la verdad es que tengo las articulaciones ya reventadas la verdad es que se notan montón los impactos pero bueno vamos a intentar hacer alguna cosita la verdad es que tengo ganas de darle ya que está todo súper frío vamos a ver si sale el baspen hoy quiero darle a baspen y alguna ronda más más de tranquila así que bueno vamos al lío hoy no voy a hablar mucho a cámara ya que tengo muchas ganas de montar tenemos poco tiempo y lo quiero amortizar así que venga chicos vamos allá yo vamos a ver si vamos a ver si ¡Suscríbete! 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 con tus amigos si también te ha gustado vamos a ir subiendo vídeos de me atacan los pájaros estos días vale voy a ir montando voy a estar cogiendo la de enduro la de tria la BMX voy a ir alternando ya que tengo ganas de tocar todas las disciplinas y creo que todos me van a venir bien para seguir mejorando físicamente así que chicos lo dicho suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chau